Inmersos en una jornada doble decisiva de la Euroliga y ya con las semifinales de la EuroCup listas para comenzar en los próximos días, toca charlar con Javi Gancedo de toda la actualidad de las cuentas de los equipos españoles y de nombres propios que están llamando la atención en el baloncesto europeo. ¡Vamos allá! ¡Javi Gancedo! Tío, ¿qué tal estamos? Bien, oye, la verdad es que no lo siento, pero estuvo gracioso la broma que os hice en la Copa. Mira, nos la colaste y también te digo, si tu confianza era 100, has bajado 80, claramente. Ya, también, también, es lógico. No, estuvo bien. Para que la gente no lo sapa, él nos dijo, estoy detrás, tal, y nosotros nos dimos la vuelta como tres pichones. Especialmente Nacho Mendoza, que se quedó como dos minutos ahí buscándome y yo descojonado de risa aquí en este mismo sitio que estoy hablando. ¿Qué tal todo? Bien, 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 la verdad. Muchas ganas de que siga la jornada, de que llegue la semifinal de EuroCup, de ver qué equipos juegan, porque seguramente me tocará ir para allá. Y bueno, esta época del año es divertida, es bonita y es chula, tío. Es muy chula, ¿eh? Esta semana doble Euroliga, además, supongo que con todo lo que hay en juego hay como chuchup, ¿eh? De todo lo que se está jugando con lo del play-in y todo eso, ¿eh? Sí, sí, grandes partidos ayer. Mira que los equipos, teóricamente, bueno, teóricamente no, eliminados, no se rinden. No. Alba Berlín y Asbel dieron muy buena cara ayer, sobre todo, yo creo que Asbel, muy cerca de ganarle a todo un Maccabi. Al final, Wade Wall wins a la diferencia un poco con Nebo, pero bueno, o sea, muy bien, mucha competitividad, tío. Soy contento. Yo creo que la primera reflexión es que el play-in es un acierto, ¿eh? Yo creo. Sí, claramente. Yo creo que ya se puede decir, ¿no? Ya lo sospechábamos porque la NBA funciona muy bien. Y la verdad es que, digamos que hay nivel, equipos de nivel play-off hay más de 8. Probablemente también hay más de 10. Sí. Con lo cual, cuantos más puedan optar, mejor, supongo. Sí, sí. Luego veremos a ver cómo se juega el play-in. Por cierto, Javi, ¿tú lo sabes? ¿Play-in es martes un día y el otro viernes o se puede jugar martes, miércoles, viernes? No lo sé. No se sabe todavía, ¿no? Las fechas. No lo sé. O sea, bueno, sí, las fechas están, pero es que ahora mismo no lo sé. Vale, para que la gente se haga una idea. Es la semana posterior, nada más termina la temporada regular. Esa semana es en la que se juega a un partido, ¿eh? Bueno, a dos el que venga del 9 o el 10, ¿no? Sí, juegan el séptimo con el octavo, el que era séptimo. Luego juegan del 9 al 10 el mismo día y el que pierde va eliminado. Y el perdedor de 7-8 y el ganador de 8-9 juegan por la octava plaza. Oye, si quieres te empiezo preguntando por los equipos de esa zona y luego hablamos un poco de los de arriba o la sensación que tienes. Porque da la sensación de que como que se han hecho tres grupos, ¿no? En los seis primeros. Aunque están ahí un poco coqueteando que llega la Virtus, que llega el Maccabi. Maccabi, Baskonia y Virtus. Y luego la pelea del resto, que es una carnicería. No sé por dónde quieres empezar tú. Bueno, la Virtus más que llegar lo que ha hecho es caerse, ¿no? Eso es. Sí, sí. Ha llegado porque ha bajado del ascensor. Exactamente. Estaba segunda y ahora está octava, ¿no? Y bueno, creo que... Bueno, no sé de dónde viene esa pérdida de competitividad, pero sí es verdad que después de la lesión de Senghelia no hemos vuelto a ser el mismo equipo. Siguen más o menos sólidos en casa, perdiendo algún partido muy pocos, pero fuera de casa están sufriendo. ¿No te recuerda al Baskonia el año pasado? ¿Un poco? Hombre, sí. No tan exagerado porque el Baskonia era intratable en casa y bastante peor fuera. Sí que hay un equipo que sí me recuerda a Baskonia, que es Fenerbahce. Fenerbahce está intratable en casa, pero metiendo también una cantidad de puntos como la que metía Baskonia el año pasado. 118 el otro día, 111 contra Baskonia, siempre contra los españoles, 100 contra Real Madrid. Y matió el récord de triples al Valencia, le hizo la historia de la Euroliga, ¿no? 24. De hecho, me di cuenta yo y se archivaba a Lalo Alzueta y a Fenerbahce, a todo el mundo. Cuando llegaban 17, digo, uf, el récord son 21 y quedan 10 minutos. Es probable. Lo van a batir, ¿eh? Y efectivamente, lo dijeron por megafonía un poco porque estaban bajo aviso de alguien. Estabas tú ahí, controlando. No, hombre, los récords son los récords, me refiero. Hay que darles bola, tío. Y que menos que, si se puede hacer en directo, pues queda mucho mejor. A ver, nuestros, mírate, este año me ha tocado vivir a mí las 20 asistencias y el triple doble en un mismo partido. Eso sí que es difícil que te toque en un mismo partido, ¿eh? Tremendo. Otro jugador que puede hacer dos récords... ¿Hoy? ¿Hoy? Es Nick Calaises, sí. Hoy puede ser el segundo jugador en estar en quinteto inicial de 300 partidos en Euroliga. ¡Ostras! El récord lo tiene Costa Papanicolau, que ahora tiene 303. Estoy hablando de memoria. Y ya lo siguiente es Chancunas con 270 y luego activo creo que están 250 y pico. Alguien, no recuerdo quién. Está lejos, ¿eh? Y luego le falta un robo de balón, uno, para pasar a Diamantidis. Ahora mismo están empatados en el primer puesto. Creo que son 454, 343, algo así, ¿eh? Y le falta uno para pasar por delante de Diamantidis. Así que es muy probable que hoy... Es increíble, Calates. Fíjate que no lo colocas como el top 3 griegos, ¿no? Que ahí yo creo Diamantidis... No. Pero numéricamente va a hacer mejores números que muchos de ellos. Al final se va a retirar seguro ya como campeón de Euroliga, como campeón de Eurocup, como MVP de la Eurocup, como All Your First Team, como récord de asistencias, como récord de steals. Y como el primer juego que hizo mil rebotes y mil asistencias. ¿Y un triple doble? ¿Y un triple doble? Uno de los tres jugadores que tío... Es que... Tela, ¿eh? Tela. No, no. Tiene un palmaré bastante curioso, sí. Y yo no descarto... Yo te digo, ahora mismo Fenerbahce para mí es el equipo top de la Euroliga en cuanto al ritmo del juego. Igual dentro de dos semanas la cosa no es así. Pero ahora mismo Fenerbahce está increíble. Nigel Hayes-Davis está jugando súper bien. Claro candidato a los quintetos de Euroliga por primera vez en su carrera. Todos los tiradores están enchufados, al menos dos de ellos. Entre Wilbekin, Goodrich, Dorsey... Siempre hay alguien que mete. Y bueno, yo qué sé. Y en los pivots parece que Modley se ha reactivado desde que ha llegado Saras. Y todo funciona bien ahora. A ver, yo creo que Saras es el típico entrenador que creo que para este tipo de equipos, ¿no? Donde no hay una estrella súper clara, pero hay muy buenos jugadores. Yo creo que les activa bien, ¿no? Les mete las planchas, no digo lo de Dusko con el Vascones, pero les aprieta y les ha dado el chispazo. Y es que este equipo ahora mismo, eso, es que en la clasificación está ahora mismo cuarto. Bueno, con 18, he empatado con muchos, pero cuarta posición. Sí, totalmente. Y luego, también otro que me ha sorprendido, más que nada, porque lleva muchos años allí sin rajar muchas bolas, que Tariq Viverovic por fin está jugando bien. Sí. Y jugando minutos y jugando muy sólido. El fichaje de Aminé Nua les ha salido perfecto. Sí. Un jugador duro que puede abrir el campo, que está muy bien y no se va a quejar por jugar menos. Y yo creo que ahora mismo todo funciona. Y tiene que volver de Jean-Pierre. Y cuando vuelva, pues tendrán un punto más en defensa. Con lo cual, ojo con el Fenerbahce, que ahora mismo está lanzado. Bueno, hablando de los jugadores de equipos que estamos hablando, los de mitad de tabla, hay nueve que parece que van a estar en play-in, ¿no? O sea, tú por darme tranquilidad y para el basconismo, tú ves al bascon en play-in. Hombre, tiene muchos partidos en casa, ¿no es? No, no. Todo lo contrario, ¿no? Tiene Fs. Uf, solo. Tiene Fs en casa, que además Fs... Pero Fs está jugando muy bien en casa, no tan bien fuera. Perdió el otro día con Asbel. Sí, pero claro, tienes que jugar contra Madrid en Madrid. Contra Bolonia en Bolonia. A lo mejor en Madrid no se juega nada ese día. Ya, pero tú crees, como pasó en la Copa, tampoco se jugaba nada. Es decir, es un equipo que además ante equipos ACB se puede... No sé. Yo sinceramente, Dusko dijo el otro día en la previa que necesitaba dos, basconia. A mí me parece que los ocho primeros que tú has dicho, de Virtus para arriba, están todos dentro. Yo creo que basconia lo tiene a huevo, ¿no? Yo creo que más o menos lo tiene. Pero para mí, dijo Dusko, necesitan dos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que con dos victorias están seguros. Con una es probable que estén también. Con una es décimo. Y perdiendo los ocho dos no entra, seguramente. Porque Partizan sí que tiene todos los partidos en casa, si no recuerdo mal. Tiene al Madrid. Mañana, ¿no? No juega contra el Madrid, creo. Sí, bueno, pero a ver qué tal. Ese partido es... Es por eso, por eso. Va a ser tremendo. Es capcioso, sí. Y además, lo que tienen fuera, lo que acabo de mirar, es contra Alba Berlín. O sea, tiene un calendario medio-medio. Sí, sí. Por eso, por eso te digo. O sea, que yo, basconia... A ver, no creo. Ayer no he perdido ninguna oportunidad. No sé, viste el partido ayer. Yo le vi a Partizan con mucho miedo, ¿eh? Al final, ¿se les vio el partido o se les complicó? Sí, no, no, no. Tenía el partido muy controlado. Y al final, pues bueno, también basconia no se rinde fácilmente, ¿no? Pero bueno, no sé. Creo que al final le hicieron suficientes méritos para ganar, ¿no? No... No, no, fue mejor Partizan, ¿eh? Yo creo que en el global lo hizo mejor. Oye, aprovecho para preguntarte tu opinión. Ya todos los que pasáis por aquí. Tu opinión sobre Marcus Howard como jugador, ¿eh? Me refiero. ¿Qué te parece? Porque aquí hay mucha crítica. Sabes, el que se tira mucho, que si tal... ¿Tú cómo lo ves? ¿Desde alguien que lleva viendo Euroliga desde el inicio? A mí me gusta. Yo soy muy fan. Yo, si fuera por mí, todavía serían los Nuggets. Eso se va a empezar, ¿eh? Claro, es verdad. Claro, claro. Es cierto, es cierto. Tú lo has seguido como jugador tuyo. Claro, claro. Yo lo vi antes de que fuera Euroliga y, joder, me parece un tirador de élite. O sea, tirar con el volumen que tira él, que es casi 10 tiros por partido, meter 40%, me parece una barbaridad. Otra cosa es que la gente mira la valoración y vea que tiene muchísimos más puntos que valoración, que es verdad. Y eso quiere decir que no aporta tanto en otras facetas del juego, que también él es mucho más peligroso y mucho más interesante cuando pasa un poco más la pelota, que hay partidos que lo hace, pero partidos que no. Y yo creo que lo único que hay que hacer es corregir algo su... eso, su forma de jugar en la cancha. O sea, saber que sí, que él es un gran tirador, pero que a veces, si pasa un poco la pelota, él tendrá mejores opciones y a la vez ser un jugador más completo. ¿Tú crees que su madurez le va a dar para adaptarse, porque este debate lo tuve con Gerard hace poco, a ser un perfil, no voy a decir carroll exactamente, pero un jugador que en pocos minutos produzca mucho? Sí, sí, sí. Digo, de aquí a dos años. Seguro, seguro. Es que él acaba de cumplir 25 años, ¿no? Entonces, todavía no está al máximo de su nivel y yo creo que lo que le falta es eso. Es un jugador más completo. Lo de tirar ya sabemos que lo sabe hacer, ¿no? Por cierto, no sé si has visto el vídeo en YouTube de Moneke con el horse. Madre mía, la que lía el tío. Dice, voy a meter un triple y ahora lo voy a meter de medio campo para ganar el horse. Sí, sí, sí. Y lo hace, tío. Pero además, limpia, o sea. Oye, por cierto, ¿tú sabes por qué ayer le aplaudieron tanto a Moneke en Belgrado? No sé, yo creo que es un tío simpático. Sí, sí, o sea, pero... Oye, pero me refiero a... Tú también eres muy simpático, pero no va todo el mundo... Bueno, igual sí, ¿eh? Tú eres una estrella. Cuando vives a Vitor no te hace una ovación cerrada. Te quiero decir, algo tiene que... Yo sé que tenía muy buena relación con Dante Exxon, que había estado en Belgrado y tal, pero me pareció como si fuera Manresa. Sí, 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 un poco sí. Un poco sorpresa, pero bueno, no sé. Es un tío muy carismático, muy simpático y creo que cae muy bien en general, ¿eh? No creo que haya... No, 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 nada. Por eso digo que igual había habido una historia, como tú siempre te enteras de todos estos detallitos, digo, yo que sé, que fuera el año pasado y tuviera alguna, yo que sé. Me había sorprendido. Pero oye, que bien, ¿eh? Que siempre es mejor esto. No, especialmente. Yo, no sé. A mí también me cae muy bien, tío. Pero yo, con Moneke, a muerte, tío. Sí, 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 yo también. Le he pedido un favor personal alguna vez y me lo hizo rápidamente. Muy buen tío. A mí, con Moneke, Moneke, tío. A mí sabes que me gusta mucho cuando pierde los partidos y le da igual y es capaz de ponerse con los chavales, que igual es la única vez que van al Buesa o al pabellón y se saca una foto, tío. Porque para él está jodido, pero es un segundo. Pero la alegría que le da ese chico o esa chica por sacarse una foto me parece una barbaridad. Sí, no, 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 está claro. Bueno, yo una vez, no tiene nada que ver, es otro jugador, pero una vez, cuando era más joven, hace algunos 10 años o así, vi a Alex Avelines pararse con 200 chavales y firmarle a los 200. O sea, yo he dado un partido. Y digo, joder, qué... Tío, pero otro que tiene pinta de muy buen tío. Ya ves. O sea, yo no tengo el trato con Alex, pero tiene pinta. O sea, no... Tiene pinta. Y yo creo que eso es la diferencia. O sea, me parece que eso es que es entender también que eres deportista. Y que eres un icono para mucha gente. Para mí. Sí, totalmente. Yo te digo. Yo creo... No sé cómo tiene el contrato con Moned. ¿Que tiene un año más o...? Creo que tiene un más uno, creo. Creo que tiene un más uno. Mira, dice por aquí Camionosaurus, dice... Dice, por la noticia que salió de que tenía oferta de Estrella Roja y él dijo que no sabía nada. Pero no creo que por eso te vaya a dar una vacuna. No, no, no tiene que ser eso. Yo lo veo más por eso, por el rollo personal. Y no, o escenarían a medio de la liga, porque lo de Suena para Estrella Roja es un clásico. Bueno, acuérdate en la ida, Javi, que tuvo lo del tiro libre, que se la jugó con... ¿Con quién fue? ¿Con Nanali? Sí. Que se jugó el sueldo de un mes, ¿no? O algo así. Y luego igual dijo alguna cosa. Igual, mira, por eso puede ser que cayera como simpático con la broma o... Estuvo divertido. O sea, que ellos estuvo divertidos. No sé, no sé. Vamos, por poner alguna... Totalmente. Oye, y del resto, hoy tenemos un Valencia-Bayern. Me parece un partido que pasa un poco de tapadillo a mucha gente. Clave, clave, absolutamente. Y encima Valencia sin los dos pivots, sin Davis y sin Touré. Sí, sí, sí. Va a tener que jugar Inglis de 5, va a tener que jugar Pradilla más minutos. En los pasos no está un poco del todo malo. Pero sí que es una oportunidad para ser chivaca de hacer un partidazo tremendo. Vamos a ver si puede. Brankovic también viene a hacer un muy buen partido la semana pasada. Tiene mucha superioridad en el 5. Lasso es consciente de ello, Bumbur es consciente de ello. Vamos a ver cómo Valencia se ajusta y cómo Lasso puede explotarlo. Aunque yo creo que aquí la clave es Vladimir Lucic, que siempre juega bien contra Valencia. Sí, su ex equipo. ¿Te ha sorprendido que el Bayern esté tan arriba tan pronto con Lasso? No, tiene un buen equipo. Además, lo bueno que tiene es que todos estos bases y escoltas, que son a veces muy parecidos, Tepo Onywerba, Van Diós, Carson Edwards, Volmaro, todos los que tienen por ahí, todos tienen 27 años o menos. O sea, ahí se puede hacer un equipo interesante. Yo creo que Lasso ha ido por eso. Ha ido por jugadores jóvenes que aporten desde el día uno. Y bueno, no me extraña. Yo creo que le falta... Me está sorprendiendo también, mucho, 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 el rendimiento del señor Devin Booker, que es un jugador que lo tenía un poco ya perdido y está jugando muy bien, tío. Sí. Muy bien, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, fíjate qué evolución tan rata tuvo, porque el primer año en Bayern fue buenísimo. Luego fue a Rusia, ¿no? Jugaba mucho por arriba, tal. Luego empezó como a tirar de fuera, ¿no? Ahí empezó a alejarse el jugador que habíamos visto. Y es cierto que este año ha jugado muy bien. Sí, está jugando dentro, está jugando fuera. Juega de cinco, juega de cuatro con Ibaka. Muy versátil. Está defendiendo mejor que nunca, que era su gran, yo creo que, caballo de batalla, que no defendía muchísimo, ni siquiera un poquito. Pero ahora sí, ahora está motivado. Y creo que le ha venido bien encontrar un entrenador como Lasso y entrenar un equipo que, digamos, tiene otro carácter. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Y a ver, yo creo que los proyectos de Lasso, como puede ser el proyecto de Cerco, te puede gustar más o menos, pero tienen un camino claro. O sea, me parece que es alguien... Y eso creo que él lo tiene, el sello de Lasso está. Sí, totalmente. Luego, moviéndonos un poco para arriba, pues bueno, la guerra es total, ¿no? O sea, todos jugando contra todos, todos ganándose a todos. El derbi griego se lo llevó a Olimpiakos. Ayer el Maccabi remonta y gana y se mete otra vez ahí. O sea, está muy bonita la parte esa entre, digamos, el dos y el ocho. Es que es, sinceramente lo digo, o sea, a nivel de liga, en general, ¿eh? Pero yo voy a poner otros deportes, pongo fútbol, tal. Me parece muy difícil ver tantos a tanta igualdad. Es que lo veo muy... Pero ya pienso en la Premier, o sea, ya no te digo la NBA, que es el debate típico. Es que es muy difícil lo que se está dando en los últimos años en Europa, en la Euroliga. Sí, yo qué sé. Además, todo lo que rodea competición que lleva desde el año 58, aunque empezamos otra vez en 2000, pero el baloncesto europeo ya despegando, tío. O sea, es una maravilla. Por cierto, he hecho el prórrogo de un libro. Me gustaría promocionar. Ah, sí, hombre, claro. Pero tienes el libro. Acabo de mirar aquí. Se llama Dinastías de Euroliga. Hostia. Y ha citado Marco Rafael Cañas. Es el primer volumen de dos que van a sacar de momento. Y aquí habla de olimpiacos panatinecos y luego de todos los equipos italianos. Cantu, Bares, Milano, Boloña. Está bastante bien. Y esa persona, ¿por qué no me ha contactado en ningún momento para poder hablar de estos temas? Son los amigos de Skyhook. Ah, hombre, joder. Sí, sí, sí. Seguramente te contactarán ahora que sacan de... Claro, joder, oye, que se pasen un día por el canal. No lo había, no lo había, no sabía. Sí, no, esa es guay. Yo qué sé, me pidieron hacer el prórrogo. Es la primera vez que hago un prórrogo de un libro y la verdad es que... Javi, te he dicho que eres una estrella. Que venías a las doce y media con los buenos. Es así. No, pero he estado pensando mucho y yo qué sé. Últimamente le he dado mucho la vuelta a la cabeza de que los periodistas que eran veteranos cuando yo empecé, ahora se están retirando todos. Casanova, Mendiola se ha retirado este mes, Manu Moreno, Martínez Oliver, Rubén Álvarez, me saben los catalanes solo, pero supongo que también... Rafa Muntión. Rafa Muntión. Y claro, ahora hemos visto el testigo de otra generación que, bueno, creo que... Pero sois jóvenes todavía, Javi, todavía sois jóvenes. Sí, 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 pero bueno, que no hay tantos periodistas de 60X, ya no hay tantos. Es que yo creo que periodistas que se dediquen solo a baloncesto, Seiso, ¿no? Así como último veterano que queda. Seiso, Seiso es el que queda, sí. Y luego... Es que el salto es para cojón, ¿no? Swankar, sí, no, ¿no? Ya son gente con otra preparación, que ya viene del mundillo de la pre-internet. Paneo de la proto-internet, que no vienen del tema del cuaderno y de apuntar y de la grabadora y todo el rollo ese. Que eso ya lo viví, pero ya en su época final. Y bueno, yo qué sé, tío. Yo donde noto mucho el salto, lo digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, aquí en mi te ha pasado mucho, entre los de 40 y 39, conmigo que estoy en medio, y los que han venido detrás. Porque los que vienen detrás mío ya era, yo me comí la crisis. Pero los que han venido por detrás se comieron la crisis por cuatro. Entonces, ha sido todavía más complicado, aunque tienes la opción de YouTube, de tal, hacerse un hueco es difícil y mantenerse muchos años, ahí sí que hay un agujero tremendo, ¿eh? Sí, yo lo sé, tú has conseguido ser, pues eso, muy entretenido y hablar de un poco de todo, opinar y sobre todo, pues eso, hacer atractivo tu producto. En mi caso, es distinto. Lo he estado pensando mucho. A mí lo que se me pide, y yo creo que a la gente que está en mi entorno en Euroliga, lo primero, fundamentalmente, es ser eficiente. Claro. Eso es lo fundamental. Y si sabes un poco de baloncesto, pues mejor que mejor. Pero lo importante es ser eficiente. El ritmo al que vais, yo lo hablo también con la gente de ACB, con hacer la Copa, pero vos dos en Euroliga, os vi en Kaunas. Bueno, a ti no te vi, de hecho. Solo te vi ir de un lado para otro. Vais a mucha tralla, ¿eh, Majo? Eso es mucho nivel, ¿eh? Sí, yo que sé, un tío como Diego Fernández, que es el director de Comunicación de Euroliga, tiene que ser eficiente. Y Diego es súper eficiente. Súper eficiente. Yo nunca he trabajado con él, pero le veo y tiene pinta, sí. Y luego dice que no sabe de baloncesto, que él no, pero luego sabe. Bueno, pero esos son los peores. Eso es como el que tenías, no tenías tú uno en clase, Javi, que siempre decía, me ha salido mal el examen y luego sacaba un 9. Pues Diego, ¿qué será eso? Diego ha aprendido mucho de baloncesto en todos los años que lleva ahí y sabe un montón, tío. Y toda la gente que hay alrededor, pues eso. Lo importante es ser eficiente, tío. Y en vuestro caso, yo creo que también la persistencia tuya es fundamental, tío. Sí, a ver, yo creo que al final, por ejemplo, tu foco al estar dentro de la competición es ese trabajo, ¿no? El ser constante, el controlar todo. El tema de los datos, lo has dicho ahora, tú lo das como normal, pero poder dar ese dato a un Lalo Alzueta o a un caso a mí, si estoy haciendo una transmisión, ayudar, eso es un valor incalculable. Tú tienes ese trabajo, el mío es desde fuera, ¿no? Tener que, bueno, pues intentar... Sí, la gente se fía de mí. Yo le doy un dato a Lalo y Lalo no lo contrasta, lo suelta. Bueno, nosotros a partir de ahora, cuando nos digas que estás detrás, no lo vamos a hacer. Eso es cierto. Le digo a la gente que estoy detrás y no estoy, es mentira, no. Pero bueno, yo qué sé, tío. Me dio por ahí, yo qué sé, tío. Estaba ahí aburrido, fructado por no ir a la copa. Y digo, bueno, voy a hacer un poco aquí... Es verdad, que no te escaparas a la copa, tío, siendo sevillano, con lo cerca que lo tienes. Bueno, en Barcelona, o sea que... Ya, bueno, pero podías haber hecho la típica de un par de días o... No, la cosa fundamental es que estoy ahorrando ponerme a Nueva Zelanda en verano. Hostia, hostia, macho. No tengo dinero para todo, no puedo. Esto consume todas... Tres semanas. Bueno, muy bien. Pero claro, esto consume toda la pasta extra que tengo, o sea... ¿Pero cuánto cuesta un billete a Nueva Zelanda? ¿Se puede saber? Ah, depende. Yo lo he sacado en tramos, no sabría decirte. Pero qué rollo, 2.000 euros. ¿Es muy caro? Por ahí, sí, más o menos. Un poquito menos, quizás. Vale, vale. No, 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 por saber, es que no tengo ni idea. Es que yo esos billetes... He pagado por persona 700... No, no, no hace falta que me cuentes lo que has pagado, pero... No, 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 pero no te lo digo. Es que he comprado hasta Kuala Lumpur, luego de Kuala Lumpur a Sydney, luego de Sydney a Auckland. Vale, o sea, esto tú no puedes poner en SkyScanner de Madrid o de Barcelona a Nueva Zelanda. Ah, sí, sí, sí que puedes. Pero claro, son 45 horas, coges cuatro aviones y llegas más barato. Eso sí, sí, sí. Vale, vale. Pero tú lo haces... Pero entonces tú vas a hacer paradas. Yo hago paradas, sí. Ah, vale, vale. O sea, vas a ir haciendo... Y el tirón es una... Aquello es la antípoda, o sea, son 11 horas menos. O sea, es que llegas allí... O sea, ya fue el otro día que volví a Estados Unidos, vi a Estambul. Y estuve dos días perdido en el tiempo, en el espacio, o sea, que no sabía dónde estar. Bueno, tu viaje... Te voy a decir una cosa. Creo que de las cosas que más en vida he mandado, de todas las cosas que he subido a internet, es tu viaje a Estados Unidos, ¿eh? Debo reconocerlo. Bueno, estar delante del mito Manu Ginóbili... El resto, bien, pero el mito Manu Ginóbili... ¿Qué tal es, tío? Porque yo nunca he podido tener trato con él. Oh, encantador, ¿eh? Encantador, fabuloso. Se quedó un rato hablando con nosotros. Estaba muy interesado en saber cosas y... Y bueno, estamos intentando a ver si... A ver si se viene alguna Final Four, hombre. Ojalá. Ojalá. Todo el mundo dice que es muy majo, sí. Que lo que pasa es que tiene un poco el aura que tiene Pau Gasol, ¿no? Gente que también tiene mucha gente alrededor, me imagino, ¿eh? Sí, muy bien con los Antonio Spursos. Muy bien con J.D. Osman también, que hablamos con él. O sea, muy guay, tío. Te he visto, ¿no? Has estado en Dallas, también estuviste. Estuviste en Atlanta. Digo por lo que has contado tú, ¿eh? Yo digo lo que te ponen en Twitter, lo que se pasa con él. Sí, estuve en Dallas y en Atlanta y en Houston. Estuvimos hablando con Marcus Lothar, que por cierto, vaya tela. La que me cayó en Twitter con Marcus Lothar. Yo inocentemente pongo una foto y me cayó. Se abrió la fosa séptica de Twitter ahí, tío. Y empezó a salir ahí de todo, tío. Pero tú eso lo pones en Instagram y la gente te pone ¡Qué guay! ¡Ey! Es que lo puse en Instagram y tuve un comentario. Uno. Uno de, ya sabes, de ¡Ah, qué guay! Y luego aquello fue, tío, que si el pasaporte, que si tal, yo qué sé. ¿Y tú qué culpa tienes del pasaporte? Y además en la Euroliga no pidió el pasaporte. Tú puedes jugar con 10 jugadores de Moldavia, si quieres. Y ya sabes. Le mata el pasaporte. Sí, sí. Bueno, pero ya sabes. Al final el Twitter te hace que te quedes con lo feo en vez de quedarte con lo chulo. O sea, ¿estuviste con quien he visto más también en Dallas? ¿Con quién estuviste? ¿Con Tyrese Rice también? Muy majo Tyrese Rice, tío. Sí. O sea, vive en Dallas Tyrese Rice. No, perdón. En Dallas no. En Dallas estuvimos con Pete Michael y en Houston estuvimos con Tyrese Rice. Él vive en Houston. Llevaba un piso que tenía allí. Fue muy gracioso porque nos llevaba a un piso que tenía y tenía como una especie de ático que se veía ahí todo Houston, así. Hostia. Y había un jacuzzi ahí que era como comunitario. Y había un tío metido en el jacuzzi, ¿no? Y resulta que, claro, empezamos a grabar allí a Tyrese Rice, a hacerle preguntas y tal. Y el tío se puso a grabar a Tyrese desde el jacuzzi. Diciendo, hostia, este es famoso. O sea, quien sea, ya se puso ahí. Ah, vale, o sea, no sabía que Tyrese... Bueno, es que físicamente no parece famoso, claro. Ya, ya. Y luego nosotros empezamos también a grabar al tío. O sea, fue una cosa muy divertida. O sea, un creador de contenido como tú. ¿No metiste a Tyrese Rice en el jacuzzi comunitario? No, hombre, no. Embañador. Oye, Tyrese. Hostia, no. Contenido de calidad, Tyrese. No, pero, joder, es muy buena gente Tyrese Rice. Además, estaba muy agradecido de que habláramos de lo que hablamos, que era de la Final Four de 2014, de el momento que él levanta el trofeo del MVP con su hija agarrado, porque además es padre soltero y tal. ¿Es padre soltero? No sabía. Es padre soltero. Y bueno, aquel momento fue muy grande para ellos, ¿no? Es que yo te diría una cosa. Creo que como momento de un jugador está la canasta de príntesis, ¿no? Y esto de Tyrese. Y la Final Four de Tyrese Rice. Bueno, la de Yule ahora, ¿no? Y la de Yule. Claro, lo que pasa es que como Yule ha tenido una carrera tan buena en general, ¿no? Y ha sido el mejor jugador de Europa en algún momento, yo creo, hasta que tuvo la lesión. Pero claro, el de Tyrese Rice fue de un jugador correcto, ¿no? A Tyrese lo iban a cortar, ¿eh? De hecho, tuvo una oferta. Fíjate lo que pasó, que esto me lo ha contado él. Tuvo una oferta de Milano y no se fue a Milán porque tenían que cortar si entraba él a Marquez Haynes. Y resulta que ellos eran compañeros de habitación en el high school. Son súper amigos. Y dice, yo no me voy a ir a un equipo para que echen mi mejor amigo de ahí, ¿eh? Y fueron la eliminatoria de cuartos. Y luego, exactamente, luego eliminó a Milán. O sea, lo que son las cosas. Bueno, aquel Milán era, decimos ahora, ¿no? Del Milán de estos años. Es de aquella época que estaba Gentil y tal. Era un equipazo. Quizá el mejor equipo que nunca jugó a Final Four. Sí. El de Gentil, de Lanford, de Merlin incluso. O sea, era un equipazo hecho por y para la Final Four. De hecho, la Final Four iba a ser en el Mediolanum Forum. Eso es Final Mediolanum. Fue en el Mediolanum. Ya es solo de Fórum, ya no es Mediolanum. ¿Ya no es de Mediolanum? Sí, se acaba el partnership. Ah, yo ya casi lo tomaba casi como si fuera... Ahora hay que decir Fórum, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, el Fórum. O sea, ¿es el Fórum de Milán o de Asago? El Fórum de... Bueno, es de Asago, pero digo yo que será en Milán, básicamente. Será de Milán. El otro día estuvimos aquí, que vino Milán. Estuve con alguien que entrevistaste tú también, con Nico. Con Pirotas. Ah, qué bueno, ¿eh? Bueno, como siempre... Encantador, ¿eh? Encantador. Encantador, como siempre. Pocas dudas sobre esa cuestión. Ese sí que era irrebatible. Hablando de gente maja. Yo creo que eso. Los que lo conocemos bien sabemos que es muy majo y el resto de la gente... Pues tiene una experiencia muy equivocada de él, creo. Claro, pero yo creo que, por ejemplo... Has dicho lo de Terry Rice. Terry Rice, yo creo que como era un fenómeno en las redes sociales, pues te tienes peor pinta de lo que luego en realidad es. Ya. Y luego igual te llevas sorpresas con otros. Javi, tú llevas muchos años en la Euroliga y tratando con mucha gente. Igual algún otro dices, qué majo. Y luego en realidad un poco gilipollas. Digo, a ver, sin poner ejemplos, pero me imagino que habrás tenido casos de algunos. No, sí, sí, sí. Qué raro eres, macho. Algunos hay, algunos hay, ¿eh? Por eso, que tú has ido a mucho media day, ¿eh? Mucho media day y mucho momento... El otro día pensé, claro, si llevo 21 años en la Euroliga y he hecho, ponle un par de entrevistas semanales durante... Ah, sí, ya he contado blogs, ya no te cuento, porque los blogs se hacen por teléfono. Ponle que haya hecho, yo sé, 30 semanas, dos entrevistas, 60 por 20 son 1.100 o 1.200. Sí, sí, por lo menos. Un montón de entrevistas. Previas habré hecho 5.000 o así. Es de locos, sí. Y ahora ya porque ya no hacemos, gracias a Dios. Claro, y partidos que hacéis que la Euroliga, claro, para que la Euroliga tenga eso todo, tenéis también que crear el contenido. Ahora estamos haciendo el live blog, que era un poco contando lo que pasa en directo y tal, y hay más gente viéndolo a posteriori que en directo. Pero bueno. Bueno, claro, porque igual la gente ve el partido y luego al play by play un poco para ver cosas. Sí, quiere saber, o el que no lo ha visto, quiere saber cómo es el rol del partido, no quiere ver el partido y lo que hace es leer esto en un momento y echar, y eso. Entonces, es curioso. Hoy tengo dos partidos, de hecho, se me van a solapar, no sé cómo lo voy a hacer, porque tengo 6.45 y 8.5. ¿Y esta semana que no tenéis Eurocap? No, no hay Eurocap porque la semana que me veía son las semis. Por cierto, creo que he hecho el peor bracket de la historia. Me pidieron hacer un bracket de Eurocap y son 12 equipos, ¿no? Porque no van 16, van 12, van 6 de cada equipo. Pues con 12 equipos no tengo ningún semifinalista vivo. A ver, yo creo que si lo pensamos fríamente, te dicen hace dos años que una semifinal es París contra Londres, te dicen que si te has tomado, le dices si te has tomado algo a alguien. Pero es la vida, ¿cómo ha cambiado el baloncesto? Ya, pero coño, estamos hablando de que lo hice al final de la regular season y es que tengo fallado, he aceptado dos partidos de ocho. ¿Pero a quién metías como campeón o a quién metías arriba? A Juventud. Y luego metía, sin Fidencia metía a Juventud, a Promitéi, a Gran Canaria y a otro que no está, no sé. Todo mal, tío. Es que Gran Canaria... Ah, Cluj. Es que Gran Canaria un poco la lió, para mí. Sí. Sobre todo en el último partido previo, antes del cruce. Sí, aquel partido de Cluj, que lo pierde con las prórrogas, con una canaza de cate al final y tal. Es que se meten en un jaleo. Para mí yo creo que era un equipo de semifinales. Ese lado del cuadro podía haber subido más. Totalmente. ¿Tú cómo las ves, las semis? Yo veo a París ahora muy favorito, pero no sé cómo lo ves tú. Yo no. Pero claro, visto cómo estoy pronosticando, es mejor casi que me calle, tío. Porque es que es la hostia, no siento ni una. Pero París lo que tiene es que juegan a otra cosa. Juegan a un ritmo de juego muy extraño. TJ Short coge el balón, se para en cinco metros y si puede, tira, tira. O sea, él mira alrededor y se ve que puede tirar, tira rápidamente. Ifeo es un streetballer metido a... Y es una cosa muy rara, tío. Porque además los demás son todos súper disciplinados, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto John Tuning, como Ward, como Malcom. Encima han jugado el año pasado todos en bond prácticamente juntos y tal. Y bueno, intentan jugar muy rápido, muy rápido. Pero es un baloncesto muy fácil, muy sencillo, muy... Divide y doblar, genera la ventaja a la tiro. Sí, sí, sí. No se complica mucho la vida. Y hacerlo tan fácil es muy difícil. O sea, no sé cómo decirlo. Pero ahora que London ha fichado en Guava y luego ha recuperado a Decker a mejor nivel, ahora tienen un equipo súper competitivo también. Sí, sí. O sea, no van de comparte. Ahora hay que recordar que es a tres, ¿vale? Que la gente lo recuerde. Final y la semis a tres partidos. Es gracioso porque ha habido muy buen rollo entre París y Londres porque entraron juntos en la EuroCup. Han jugado los dos años en Regular Season. O sea, que en Juve se va a ser su quinto partido. Pero aquí ya se acabaron las bromas, tío. No, no. Y te digo una cosa. TJ Short tiene el punto de maldad. Es un poco cabroncete. O sea, tiene venenillo, ¿eh? ¿A que sí? Totalmente. Además, me gusta, por un lado, TJ Short es en la EuroCup y por el otro lado, Wade Ballwing y Kendrick Nunn están recuperando un poco el juego a media distancia. Están tirando muchos tiros de cuatro o cinco metros de llegar. No abusar tanto del triple, sino acercarse un poco más y generar ventaja tirando de media distancia, que es una zona ahí un poco muerta, dada el baloncesto de hoy en día. Sí. Y eso para mí es riqueza táctica y estoy muy a favor de que jugadores pues vayan a cuatro o cinco metros, ¿eh? Y TJ Short es objetivamente muy pequeño, ¿eh? Para jugar al baloncesto de élite, ¿eh? Pero es muy bueno. Mucho corazón, tío. Sí. Y sobre todo creo que lleva... Lo miré el otro día. Siempre estoy hablando de memoria. No tengo ni un dato delante. Pero creo que está en 5,1 o 5,2 asistencias por pérdida. Ah, vale, por pérdida. Tenía el dato global que era 7,7 asistencias. Sí, pero lleva 1,2 pérdidas o así. O sea, bueno, y ya lo que es de locos es el otro... ¿Cómo se llama el otro base, tío? ¿Cuál? ¿Cuál? Espérate que estoy ahora yo un poco... Claro, lo voy a buscar. Por cierto, ¿cómo se llama el libro? Dicen. Pregunta por aquí, Javi. Ah, sí. Se llama Dinastías de Euroliga. A ver, un libro que está bien, pero el prólogo está mejor. Hombre, no. Además, es todo puro texto. Son 400 y pico páginas. No hay ni una foto. Y bueno, mucha bibliografía. Esa es otra cosa que me... Con tanto cambio de web y con tanto las pocas cosas interesantes que escribo, pues se pierden en la noche de los tiempos y se desaparecen de internet. Bueno, pero luego las podéis subir. Las podéis subir a un blog o algo. Sí, yo qué sé. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, lo de París. ¿Qué base decías? Sebastián Herrera. Ah, vale. ¿Tiene los datos ahí? Sebastián Herrera. Lo tengo... Espérate, ¿dónde está? Míralo, míralo. Aquí, Sebastián Herrera. Sí, que está en... Mira las asistencias y mira las pérdidas. Asistencias. Tiene 2 con 2. No, no. Los totales. Ah, el total de asistencias que ha dado. Espérate. Tengo aquí el dato. Sebastián Herrera ha dado un total de 26. ¿Pérdidas? Una. Está bien, ¿eh? 26 asistencias y una pérdida. Una pérdida en toda la puta temporada. Habría que buscarla, ¿eh? Mira, la perdió. Vamos a ver qué día la perdió. En un error gravísimo el día del Prometeí, que jugó 18 minutos. Ah, pues lo voy a buscar, tío. Tengo curiosidad. ¿Qué pérdida hizo, no? Igual fue la pérdida de otro. O sea, de estas que te la imputan así un poco... Sí, sí, sí. Que te la tiran a mala idea y tú no la coges. Sí, pero bueno, el caso es que eso. DJ Shorts 5,1 asistencia. Este 26 asistencias por pérdida, que ya es una cosa exagerada. Esto ya no tiene nada que ver. El único que está un poquito peor es HiFi, porque tiene este estilo de juego tan flashy, digamos. ¿Tú le ves jugando a HiFi en Euroliga? Lo hablamos un día así, ¿no? Sí, pero no todavía. O sea, ¿tú crees que el año que viene sí se... O sea, a ver, no. Si París gana, seguro. Y lo petará hasta cierto punto, porque al principio... La gente desconfiará de él y ahí tendrá un poco de ventaja. Yo me imagino que todos estos van a seguir juntos. Todos los que han jugado, todos los Cratchers, Malcolm, Ward... Todos estos que llevan ahí deambulando con el entrenador de un lado para otro terminarán todos. O sea, es probable que tú vas a viajar a la final. Te puede tocar ir a París, a Londres... No está mal, ¿eh? Lo que te toca. Vamos a ver... Está por ver. Creo que... No sé, no sé cómo vamos a hacer. Si es verdad que el tiempo que llevo, llevo así como 17 finales de Eurocup. Las únicas que me perdieron fueron la del Aris, con Dinamo, que hubo un ambientazo ahí en Charleroi increíble. Y en la que fue en Kinky, que fue la final Kinky-Valencia, que casi ganaba Valencia, pero al final... Bueno, pero no te perdiste mucho, ¿eh? En Kinky no creo que fuera algo muy divertido. No, Kinky sí que ha ido y es horroroso. Por eso te iba a decir, Rafa me decía que era de los peores sitios donde ha estado. Es terrible. Pero bueno, estaba allí Genaro y con Genaro tenía buenas migas y tengo buenas migas. Y el tío pues siempre es muy entretenido. Un tío... Debería traer los canales. O sea, está poniendo por aquí Boquerón. Dice, Carles, Durán y Salo son súper colegas. Digo, sí, sí. Creo que van a cenar en Navidad juntos. ¡Ostras, eh! Se llevan... También hay chispa ahí, ¿eh? Ha habido chispa, ha habido chispa. Sí, es que claro, son tres partidos este año y los tres han ganado París. Y esto, por un equipo tan competitivo como el Juventud, no están acostumbrados a perder tres veces con el mismo equipo. Sobre todo en Eurocup, porque bueno, contra el Madrid y el Barcelona... Pero yo creo que también Juventud pagó algún error durante el camino. Es que yo creo que la vuelta que le ha dado este año a la Eurocup, quitándolo de un partido único todo el rato, creo que le da otra vidilla también, lo de los seis, cómo se clasifica. Creo que está bien montado esto también, ¿eh? A mí me ha gustado. Sí, sí, sí. Me ha gustado más que lo del año pasado. A mí me mola, te voy a decir, ¿eh? Y Salo, amigos, donde vayas. Ya, con Ivón también yo creo que el año pasado, por lo que sea, no acabó muy contento. Y bueno, y la otra semipos tenemos un equipo que juega a lo que juega, que es Alim Pijevic, que es un especialista en Eurocup, básicamente, y se lleva a Derek Nida con todos los equipos que tiene, pero el equipo está jugando también muy bien en la Liga Turca, sin llegar a su máximo potencial, porque Kyle Allman no ha alcanzado el ritmo en ningún momento. Es increíble que Kyle Allman no haya cogido velocidad crucero, ¿eh? Ya, pero ahí sobre todo, Jonah Matthews está haciendo temporada increíble, Delgado está jugando súper bien, Simonovic está cogiendo el punto, y los turcos, siempre hay alguno que hace. Si no es Keren Konan, es Jiggy Darlan, si no es Jiggy Darlan, es el base Ugurluk. Siempre hay alguien que... ¿Cómo ves tú a Alim Pijevic de cara al futuro? Por lo tanto, él es muy joven, ¿eh? Es el mejor entrenador de su generación y el sucesor natural de Obradovic. O sea, ¿tú crees que va a dar el paso? Él estuvo en una etapa muy breve, ¿no? En Estrella Roja. El año que estuvo Ennis, yo creo, ¿eh? Dilan Ennis. A mí me gustaría verlo en un equipo potente. A mí me gustaría, a ver, con todo respeto a Tomy Chamijatovic, que ojalá siga él, porque me cae muy bien y es un tío estupendo, pero un equipo tipo Fs debería plantearse... O sea, ¿le ves un salto tan potente, eh? Vale, vale. Sí, no, yo quiero ver un equipo con posibles, vaya. Hombre, en Turquía lo ha hecho muy bien, con Bursa Sport y ahora con Besiktas tiene mucho... El problema es que, claro, Obradovic de partizano va a salir fácilmente, con lo cual ese que sería su destino, digamos, natural, no está abierto. Es Jairopoulos ahora tampoco creo que vaya a ningún lado... ¿Y no le ves un entrado con rollo ACB? ¿O no? Igual tú le conoces más, ¿eh? Yo creo que él está muy acostumbrado a entrenar en el Europa de Lecce, ya se ha pegado alguna hostia entrenando por ahí en Rusia y tal. Yo creo que mejor empezar por Europa Oriental, digamos. Vale, vale, vale. Y el otro equipo es el Burda-Hombrecht, donde yo creo que el caso más llamativo es lo de Zachary Rissacher, jugadorazo. ¿Cómo juega ese equipo, tío? Es increíble. A ver, es increíble. Yo creo que nadie pondría al principio de temporada a Burda-Hombrecht metido en una semideurocap. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Y además cuando se lesionó Hugo Benítez ya dijo, bueno, ya está, se acabó. Hablando de asistencia por pérdida, otro que también es bastante bueno en eso. Pero oye, todo lo que han hecho le ha salido. Me alegro muchísimo por Max, por Max Salashe, que es el último unicornio de la cantera del antiguo baloncesto de Sevilla. Se puso, bueno, entre Pastor Juan Llaneza y la gente que vi allí, trajeron a varios extranjeros. Sí, y ha salido muy bien, tanto por Zingy, como Saturansky, como Balvin, como Burjanace y tal. Y el último que vino de ese, digamos, joven prometedor europeo fue Salashe, que de hecho jugó un torneo junior en la Final Four, el torneo final, con el Caja o lo que fuera allá, baloncesto de Sevilla, Caja Sol, no me acuerdo. Y bueno, para mí, ya te digo, le tengo cierto cariño porque es el último unicornio de aquel equipo. Pero sin tener un pivot dominante, porque Kevin Coquilla está a ratos. En la Angola, en la Angoleño, que le hice muchos partidos. Y no hay mucho más, pero bueno, nivelón de Isaiah Mike, nivelón de Morgan, por supuesto, y de los dos bases, de Brown y de Jaquan, ¿se llama? Jaquan Luis. Jaquan Luis. Sí, pues eso. Y luego los demás muy bien, todos complementando, todos los curvis, Axel Julián, Massa, todos estos bien, tío. O sea, el equipo juega, y sobre todo yo creo que hay mérito del entrenador, que les hace jugar así. Porque ya jugaron muy bien la primera parte de la temporada del año pasado, que empezaron, creo que fue el último equipo a perder en la regular season del año pasado. Luego se vinieron abajo, y este año con más experiencia han conseguido mantenerse. Entonces, no sé, es un buen equipo, tío. Estas gente juegan bien, muy pocas pérdidas, muchas asistencias, muy vistosos, y creo que se merecen llegar donde han llegado. A mí me sorprendió, también tuvieron un poco de suerte, hay que decirlo, porque Prometeis llegó allí con lo puesto, prácticamente, en el cuarto de final. Bueno, pero la vida hay que tener suerte también, aprovechar la oportunidad. Oye, mira a Monaco aquel año, ¿no? Que también que no parecía que iba a ganar nada, le ganó a Granca con aquella ganasta de Rosgray, se metió en la final y bailecito al Unix. Ah, bueno, aquello fue... Por ejemplo, me refiero, Monaco era un equipo llamado a ganar la Eurocap en aquel momento. Bueno, aquello fue totalmente... Bueno, cambió el destino un poco del baloncesto europeo, de alguna manera. Claro. Bueno, y luego es saber aprovechar la oportunidad, a la vez que la aprovechas, pisas el acelerador y mira a Monaco qué plantilla tiene, al máximo adotador de la historia de la Euroliga. O sea, me refiero, se ha convertido en un proyecto muy sólido. Sí. Otra cosa que quería decir de París-Londres es que París está 9-0 fuera de casa, no ha perdido, y Londres está 8-1 fuera de casa. ¡Ostras! O sea, es una cosa muy rara, pero es así. Bueno, París porque no ha perdido, o sea, lo ha perdido uno y en casa con Besiktas, ¿vale? Pero Londres ha estado desastroso en casa y espectacular fuera. Igual el factor cancha no es tan indecisivo, ¿sabes? Como parece, sobre todo teniendo en cuenta que París ahora ha cambiado de cancha, ¿no? O sea... No he mirado el calendario, Javi. ¿Se juega semana a semana o se juegan 2-1? 2-1. O sea, se juega martes, o sea, se juega 1-1-1, pero en la misma semana. Sí, martes 26 se juegan 2 partidos, viernes 29 se juegan el segundo partido y si hubiera un tercero, se jugaría el 3 de abril. Vale, y luego hay una semana y a la semana siguiente la final. Vale, vale, vale. Vamos a ver si se hacen falta o no, yo creo que, hombre... Tiene pinta. Tiene pinta, pero... De hecho, yo no sé, no sé lo que va a pasar, pero pronuncio que mínimo habrá un tercer partido, ¿no? Digo yo. Bueno, eh, espero que sí, espero que... Yo ya aquí, una vez no habiendo vinculaciones emocionales de ningún equipo ACB, que vayan a cuatro prórrogas cada día. Yo aquí voy al espectáculo, a eso hemos venido, Javi. Bueno, bien, yo no tengo prisa cuando eches la oficina. Efectivamente, efectivamente. Que todo pronuncio con tuyo, yo no puedo pronunciar y más vale que no lo hagas porque tengo que hacer el revés. No, 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 aparte que tú no puedes, por tu posición, pero vamos... Bueno, me han hecho pronunciar ahora con el bracket, ya veis lo que pasa. Ya, pero ya saben que eres una escopeta feria, según yo creo, te han visto. Hay que decir que el bracket de la copa lo acerté entero, tío. Todo. Quedé el 25 porque me equivoqué con los puntos y eso, pero acerté todo, a echar el MVP, todo, 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 todo. Todo, joder. Pero ahora es todo lo contrario, ahora es que no he acertado ni una, tío. Bueno, a ver. Lamentable. Yo, por ejemplo, no suelo hacer brackets y estas cosas porque no se me dan muy bien. Bueno, pero ahora quedan cuatro, coño. Tampoco están... A ver, yo había dicho todo el año que no me bajaba, que pensaba que Juventus iba a ganar la Euro Cup. Yo estaba convencido, ¿eh? No, yo empecé diciendo toda la temporada que Gran Canaria era favorito hasta que se demostrase lo contrario. Y al final se demostró lo contrario. Empezaron a perder y ya empecé a cambiar de opinión, ¿no? Sí, sí. No, es que... A ver, ha cambiado. Y luego, lo que sí me niego categóricamente es cuando me dicen, candidatos a Final Four, no, vamos a ver primero el bracket, vamos a ver los play-offs y cuando dé a los play-offs ya te digo yo si quieres todo lo que pasa o tal. Porque ahora es estúpido, porque igual dices olimpiacos y panatinecos, pero igual juegan en cuartos, ¿sabes? Claro, es que eso, es que, bueno, ostras, como... Imagínate que un panatinecos olimpiacos a cinco partidos, supongo, es que es tremendo, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Sí, sí, qué guay, pero hay que vivir eso, ¿eh? Allí en la misma ciudad, ¿eh? Como son de intensos, ¿eh? Bueno, oye... Mola, ¿eh? Mola, a mí rivalidades nos encantan, ¿eh? A ver, el año pasado fueron tres de ellas, llegaron a cinco partidos, tres de las cuatro, ¿no? O sea, hay que decir, que es que se puede dar perfectamente, perfectamente. Una lesión, un mal momento de alguien, una semana buena de uno, los que vengan del play-in, vamos a ver cómo llegan, claro, porque igual llegan con la confianza por las nubes, cero presión, te toca al partizán, al madrica, que ahora mismo ha garantizado ya ser cabeza de serie, igual te llevas un susto. Esto para play-off, no, pero yo tengo una idea de hace muchos años, que de hecho la llegaron a llevar a CB, la desfenestraron, pero la plantearon, que es en la Copa del Rey, hacer una especie de gala de la Copa del Rey, ya la sorteo, que es lo siguiente. Tú llegas y el primero, el primero, puede elegir del cinco al ocho el que le dé la gana. Uy, qué mala idea eso, ¿eh? Y llegas con un sobre en la cara, o sea, llegas ahí con tu sobrecito, llegas ahí y tal, no sé qué, con sobre y lo abres. Y el segundo, tiene que elegir entre los tres que quedan. Como el draft, ¿no? Tienes como un minuto y el tercero. Tienes dos y el cuarto ya se queda con el que sea. Y luego el primero elige el emparejamiento que queda entre el tres y el cuatro. Para ir, y ya tienes el bracket, ya lo tienes todo. Eso sería una carnicería, ¿eh? No, pero tú imagínate que un año queda, por ejemplo, el Madrid primero y el Barça queda sexto. ¿Vale? Y esto es un lunes y se sabe desde el sábado. Están 48 horas la gente ahí hablando de tal. Y de repente llega allí, yo qué sé, Juan Carlos Sánchez ahí con su sobrecito, tal, ya abren así, fútbol club Barcelona. ¡Ah! ¡Tú! ¡Hostia, la que se iba a liar! Hombre, hostia, son muchos al seo, ¿eh? Eso es que así más suena a Kings League un poco, ¿eh? Ya, ya, es un poco, pero bueno, a mí se me ocurrieron bastante antes que la Kings League, pero... No, ya, ya, pero a ver, la idea es buena, pero hay que aguantar esa, ¿eh? Lo que me dijeron, que es verdad, es que esto pone en la picota un general manager sin necesidad. Tú imagínate... Si tú eliges, tú eres el Madrid, eliges al Brogan, porque es el... Y te elimina. Aunque este es séptimo. Y te elimina. ¿Ahora qué? ¿La has cagado? Tú imagínate... Hay gente que... Yo considero que hay muchos que lo harían un poco con un composto. Tú imagínate el presidente de Panathinaikos, ¿eh? Directamente. Olimpiakos. No, 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 o sea... ¡Voy a morir! No, 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 es que no puedes hacerlo. O sea, en Euroliga no lo puedo hacer, porque si Panathinaikos es primero y Olimpiakos es sexto, tú ya estás obligado a coger Olimpiakos. Porque si no coges Olimpiakos te dicen de todo. Gallina, Cobarde, no sé qué mierda, eso todo. No se puede, no se puede hacer esto. Pero en la Copa del Rey, que es una cosa un poco más amable, se podría hacer. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya sabes cómo... Bueno, pero es que es luego el salseo que nos daría. Nos daría mucho contenido. No te vengáis. A mí me vendría muy bien. Yo lo... Yo lo firmo perfectamente. O sea, que... Que Baskonia fuera primero. Pues estaríais hablando todo el día de quién que van a coger, tío. Sí. No, no, no. Totalmente. Bien, preguntan por aquí por el caso de Rob Gray. Ya sabes que, bueno, lo ha dejado... Ha terminado con brogar. ¿Te ha sorprendido la carrera de Rob Gray? Que había dado tantas vueltas después de lo que vimos en aquella Eurocap. Uf, sí. A mí lo que me sorprendió es que... Bueno, él era muy antivacunas, ¿no? Públicamente dijo que no se iba a vacunar. Y a partir de ahí su carrera ha ido hacia abajo. Una cosa no ha quitado la otra, pero sí es verdad que... Que ahí se demostró que era un tío particular. Esto le pasó también a... Que no pasaba por el aro. Al hermano este de... Mira, ahora que vas a ir a Nueva Zelanda. El que fichó el Zalgiris. Que al principio dijo que no se vacunaba y luego tuvieron que hacer un... Diciendo al Zalgiris que lo había vacunado. ¿Cómo se llamaba? Que son dos hermanos. Ah, Ty y Webster. Eh, Webster. El que llegó al Zalgiris que al principio no se iba a vacunar también. Es que eso sí... Claro, claro. Es que es cierto. A mí me parece un tipo muy peculiar. Pero con un talento... Es que yo pensé que iba a hacerlo bien. Salvando a distancia es un poco el que iría Irving de... O sea... Con ideas de bomberos. Pero con talento... Bueno, ahora que has sacado el tema no te lo quería sacar. Pero el otro día que os colaron... ¿Por qué? Es historia de la NBA. Va a ser una imagen histórica de la NBA esa, eh. Madre mía, que el churro que metió el cabrón. Ahí con la izquierda. Pero tú consideras churro eso, eh. Hombre, en el momento que la tira... ¿Cuándo ha tirado Irving con la izquierda así un gancho? Pero él yo le he visto... Pero ganchitos de cerca con la izquierda ya le he visto ya algunos, eh. Pero claro, eso es un gancho de 6 metros. Eso, eso, eso. Es que además... No es solo eso, sino que es que... Faltando 27 segundos... De malmurre mete un triple, nos ponemos 3 arriba. Remontando, porque estaba el partido perdido. Y digo, bueno, ya está. Y llega Donchich, enseguida mete un triple... Y otra vez Murre se precipita. En vez de agotar y tirar sobre la bocina prácticamente... Prácticamente le dio 4 segundos así, eh. O sea, todo mal, tío. O sea, 3 acciones, 2 defensas y un ataque, todo mal, tío. Bueno, pero seguís teniendo un equipo muy top, eh. Pero ¿qué hacía Jokic con...? Ya, bueno, pero aún así está bien defendido. Mete a Aaron Gordon ahí, tío, yo qué sé. Ya, joder. Pero me refiero... O sea, ¿qué probabilidades hay que metas esa canasta? Ya. O sea, me refiero... El Jokic está relativamente cerca. Ya le molesta lo suficiente, yo creo, eh. El otro día vi una cosa que me dejó flipado, que es que la temporada después de que Nozioni falla el tiro contra España en el Mundial 2006... Fue el líder de toda la NBA, 55%, eh... En esa esquina, exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto te pasó a Veseli con los tiros libres. ¿Te acuerdas de la Final Four en la que falla muchísimos y luego se convierte en el mejor tirador? Porque salió la historia de que Celco, ¿no? Había hablado con él y tal. Y estuvo un tiempo en el noventa y tantos por ciento en tiros libres. Ya, totalmente. Así que... Totalmente. Estas cosas pasan. Oye, Javi, no te robo más tiempo, que supongo que tienes que ir a comer, tienes que trabajar, hay jornada doble y esas cosas. Sí. Como siempre, un placer que estés por aquí. Ya sabes que esta es tu... Tu casa. Gracias. Y, bueno, volveré pronto, espero. Ya de cara a los play-offs igual. Ahí un poquito el play-in, los play-offs, que hay menos volumen de partido, más concentrado, esas cosas. Si vienes para Vitoria, vuelvo a decir lo mismo que le dije a Óscar. A ver si venís para aquí o qué. Que Nueva Zelanda está muy bien, pero Vitoria... No, hay planes de ir cuando Baskoño juegue el domingo por la mañana, que creo que es en abril. A ver si puede ser. Abril. Abril. Ese fin de semana, si podemos cuadrarlo, iré. Puede ser. Puede ser que juegue... Bueno, pues... Quedo a la espera, ¿eh? Bueno. Así que... Tú pásalo muy bien y que te sea leve hoy, porque ahí tenéis con dos partidos. Te veo con los pies, con la mano, ¿eh? Sí, sí, voy a estar ahí haciendo el camaleón. Ahí estaba un poquito. Última pantalla. Bueno, Javi, es como si pelujazo, cuídate mucho, ¿vale? Cuídate. Que vaya fenomenal. Hasta luego. Chao. Bueno, despedimos. destination professionalism. Chao. 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 Chao.